Algo así que me va de la mente de repente, siendo siempre solo. Algo así que me va de la mente de repente, siendo luz del sol, poder subir, poder volar por ahí, poder subir, poder volar por ahí, poder volar por ahí. ¿Qué miras? ¿Te observo? Y el libro que os indico hoy es un libro del escritor Arturo Pérez Reverte, de Cartagena, España, y se llama La Carta Esférica. Vale mucho la pena también leerlo y conocer este autor y esta obra maravillosa que hoy es el libro este, La Carta Esférica. También te mezclas con la gente de aquí y ya empiezas un poco a componer distinto. No es igual, ¿no? Lo que componemos ahí en Brasil y lo que componemos aquí. Pero son temas variados, tanto del cotidiano también. Algo así que yo me traigo el libro de la Carta Esférica del Mar. ¡Mudio! ¡Mudio! Lo que venía. Gracias.